Bienvenidas y bienvenidos a la segunda de esta serie de conferencias que la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura ha creado para ustedes con el objetivo de difundir el sistema MILPA. Este día la conferencia titulada El Maíz como persona estará a cargo del maestro René Esteban Trinidad, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Puebla. Bienvenido maestro, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación en esta charla que se titula El Maíz como persona, en el que se va a abrir un largo capítulo de referencias entonados, encaminados a la cosmovisión indígena en agua. El título nos abre una interrogante, el maíz como persona, siente, cree. Pues bien, déjenme comentarles que desde el 2 de noviembre, que es el cierre del ciclo ritual agrícola, pasan 28 días de la fiesta de los muertos y se celebra San Andrés. San Andrés, relacionado con estos momentos históricos y marcadores rituales, es el día del maíz en la mayoría de las comunidades indígenas, ¿no? 28 días después de la fiesta de los muertos, se celebra el día de San Andrés. Para algunos, para algunas culturas mesoamericanas, es la clausura de la fiesta de los muertos que inicia el 4 de octubre, día de San Francisco, y para otros es la conclusión de la temporada agrícola conocida como Chopin Mili, cosechas de lluvia. Lo cierto, y es que en la pedagogía misionera, la estrategia del camouflage que señalaba Galinier, funcionó de tal manera que los indígenas se apropiaron de San Andrés o San Andrés como el santo patrón de las semillas y el santo que se convierte en maíz. Esta temporalidad que podríamos aludir que inicia el 2 de febrero y concluye el 30 de noviembre, es conocida como Chopin Mili, cosechas de lluvia. Estas dos nociones importantes que son marcadores rituales agrícolas, que se van a dividir en estas temporalidades. Por un lado tenemos los meses calurosos, que se aluden como Tonalmili, que es calor milpa, literal, pero ya traducido de manera más interpretada, se le conoce como Chopin Mili, es decir, cosechas de sol y cosechas de lluvia. Se van dividiendo a través de la temporalidad. Todos esos procesos rituales se encaminan y se van haciendo una forma estructural de procesos en el que el maíz tiene un papel fundamental. Si bien desde una visión occidental se 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 mira, se observa, se aprecia como una semilla, tiene un papel de brotar, crecer, ¿no? Sin embargo, dentro de las comunidades indígenas nahuas de la Sierra Norte de Puebla, se alude como una persona y se clasifican en dos géneros, en Tlacacentli y Siguacentli, es decir, hombre maíz, mujer maíz. Esto es importante porque al iniciar estas temporalidades agrícolas, inician una serie de 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 rituales en el que se va desarrollando el maíz. En nahuatl, para decir maíz, decimos chlaoli. Tiene que ver mucho con esas denotaciones humanas. Aquí hay un papel muy importante. El maíz, cuando es tiernito, cuando es elote y por el tamaño, se le considera mujer. La mazorca ya fortalecida, fuerte, se le considera hombre. Aquí hay algo bien importante y decía yo que veinte ocho días después del día de muertos se habla de San Andrés o San Andrés relacionado con el maíz, la fiesta del maíz. ¿Por qué esto? En muchos de los diálogos, en muchos de la de las memorias colectivas, en el imaginario colectivo, que podríamos aludir a la traición oral que se va dibujando, y se va pasando de boca en boca, tratando de dibujar el pasado del hombre, pues se cuenta que era un viejito que caminaba por las veredas y de repente lo encontraron colgado. Este viejito estaba colgado ahí en una rama y le dijeron, amigo, ¿dónde vas? Entonces, yo voy a mi casa, respondió, pero es muy lejos mi casa. Entonces, empezaron a avanzar y llegaron a un momento importante, llegaron a un momento importante porque el señor no tenía en dónde ir. Este señor Nahua le dice, bueno, pues quédate en mi casa, yo tengo un espacio donde puedes quedar y vamos a platicar para que me cuentes quién eres, de dónde vienes y qué haces. Pues así llegaron a la casa de este señor, los pedó y descansaron. Al día siguiente, la mañana del 30 de noviembre, que es San Andrés, no se pudo abrir la puerta, dado que estaba forzada, como sellada. Al intentar forzar la puerta, utilizaron mucha fuerza para abrirla y al abrir derramaron todo el tema del maíz. La casa estaba llena de maíz y el señor se preguntó, bueno, ¿quién era ese señor? Ahí se habla de San Andrés, San Andrés, que era el hombre maíz. Esto es muy importante porque nos empieza a dibujar a un ser humano que se convierte en maíz. Pero no queda ahí el asunto. Se dice en las comunidades nahuas, cuando duermes al lado del maíz, tienes que soñar con serpientes. Esto es más importante porque se le está dando una entidad anímica, se le está otorgando una noción de un alter ego, que solamente los humanos lo poseemos como personas nahuas, y se está humanizando. Aquí hay algo más importante. El maíz le gusta el mole, le gusta el tamal, le gusta la cerveza y el aguardiente. Así las ofrendas el 30 de noviembre en las comunidades nahuas, en donde se utiliza una parafernalia ritual. Se empiezan a celebrar a través de depósitos alimenticios. Todo este proceso de comunidades indígenas, de comunidades nahuas, al ofrendar al maíz. Esto es importante porque se va desarrollando en varios términos. Yo tengo un texto escrito en el donde digo que en la casa del maíz, o Icalcentli, se coloca un depósito ritual alimenticio que consiste en tamales de rojo, que nombran en náhuatl, nacatamali, tamales de carne. Se colocan 12 tazas de atole y 12 pedazos de pan sumergidos justamente a la mitad de las tazas. Colocan ceras amarillas, veladoras, y así como flores de papel, y xochiamar, que en náhuatl significa flor de papel. También algunos collares de zempualzúchil y xochipares. Los campesinos nahuas encabezan el ritual, se humeando en forma de cruz, y nombrando varias veces a San Andrés. Algunos visitan el pueblo de Cuauclita, ubicado en Huautzinango, lugar donde se encuentra el santuario de San Andrés. Ahí bendicen las semillas. Los pueblos vecinos como Cuacuila, Aguacatlán, Chilocuautlan, y Jaltepec, realizan una peregrinación al santuario de San Andrés, llevando en brazos pequeños chiquuites y canastas llenas de mazorca recién cosechados, es decir, adornados al que llaman xochicentli. Es decir, si decimos xochicentli, es mazorca o maíz florido. En la iglesia se bendicen las mazorcas también. Se llevan a misa en el transcurso del día. La imagen al San Andrés está adornada a sus costados con gran cantidad de collares de zempualzúchil. Algunos collares son elaborados de café, frijol y de zarzamora. Este santuario acuden peregrinos, músicos y danzantes nahuas. También totonacos de la región. Algunos llegan desde unos días antes para ser los primeros en bendecir sus semillas. Cabe señalar que el ciclo ritual agrícola inicia con la fiesta del 2 de febrero, que es Día de la Virgen de la Candelaria. Generalmente, este día, peregrinan totonacos, nahuas y otomís a la comunidad de Coahuila para bendecir sus semillas de frijol y maíz. La misa se realiza a mediodía. Algunos llevan las mejores mazorcas y vainas de frijol que se cosechan para que sean bendecidos por el sacerdote. Este día también se bendice el niño Dios. Así que el altar de la iglesia se puede observar chiquuites y canastas llenos de mazorca junto a varias imágenes del niño Dios que se acercan y ambos son sagrados. En el interior del chiquuites que bendice el sacerdote, solo colocan algunas mazorcas y algunas vainas de frijol. También en el centro de las canastas depositan una veladora. Algunos otros adordan sus ofrendas de maíz con un pañuelo rojo que cubre el chiquuites y se le hace llamar xochicente. Es decir, la mazorca es ataviada con collares de colores verde, rojo, dorado y rosa. Colocan algunas plumas de guajolote y algunas vainas de frijol tierno. Esta forma de adornar los cestos es propio de los nahuas de Chiconcuautla y Totonacos de Cihuateu. La mazorca que bendicen posteriormente es desgranada y sembrada a finales de marzo y es cosechada a principios de noviembre. Esta temporada se le conoce como xopanmili, es decir, cosechas de lluvia. En el maíz se ha tomado como pretexto para estudiar la cosmovisión de tradición mesoamericana de los distintos grupos indígenas. Si bien la cosmovisión está constituida por la diversidad de los actos mentales que producen, inhiben, dirigen, configuran, condicionan, intensifican y disminuyen además de que inducen y modifican la acción humana. Estos actos son sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos, incluidos conceptos como juicios, razonamientos, creencias. Esto es según López Austen. Por ejemplo, en la cosmovisión de los popolocas, las hormigas rojas que hay en el pueblo sacaron el maíz de su casita y le dieron a conocer a los inguivas. Por eso, al amanecer del 30 de noviembre, el día de San Andrés, se pone un puñito de maíz cerca del hormiguero, lo comenta Alejandra Gámez. Entre algunos pueblos nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla aluden que fue el pájaro carpintero quien picoteó el cerro en donde los dioses guardaban las semillas de maíz. Pero un día picoteó muy duro que se derrumbó el cerro y se lastimó la cabeza. Desde ese entonces hasta hoy en día, el pájaro carpintero en su cabeza tiene unas plumas de color rojo. Fue su sangre que al derramarse le pintó sus plumas. También narran que fue la hormiga quien ayudó al hombre a descubrir el maíz. Relatan que ataron en la cintura de la pobre hormiga para que les dijera en dónde estaban las semillas de maíz. Este es el motivo de que las hormigas tengan la cintura pequeña, pues en antaño fueron torturadas por el ser humano para que nos dijeran en dónde estaba el maíz. Similar a la cosmovisión de los nahuas, los popolocas también dicen que el maíz es considerado como persona porque posee un corazón y al igual que el hombre tiene un ciclo de vida que va desde que nace, se reproduce y muere. Cabe mencionar que los nahuas distinguen las mazorcas grandes como hombres y las mazorcas medianas como mujeres. En este sentido hay un sihuacentli, mazorca mujer, y tlacacentli, mazorca hombre. Finalmente existe una relación de reciprocidad que poseen los seres humanos en el maíz mediante el depósito ritual. Es como una persona, si les das de comer, estará comprometido para trabajar, dicen los nahuas. Si son flojos, no les va a dar de comer, señalan los mismos habitantes de la Sierra Norte. En este tenor, en el paso del tiempo, la cosmovisión se va construyendo y reconstruyendo a través del maíz como persona. Quizá en algunos años el maíz se conciba como una persona que ya no quiera trabajar en el campo y vivir en la urbanidad. Todas esas percepciones que se van construyendo es a través del maíz. Al respecto, hay varios estudios que se manejan, que se dibujan para seguir trabajando la cosmovisión del maíz. Con esto finalizaríamos esta pequeña charla del maíz como una visión y a través de la cosmovisión como persona. Agradecemos su atención y participación a esta conferencia titulada El maíz como persona. No olviden seguir la programación del resto de nuestras actividades. Hasta la próxima. Gobierno de Puebla. Un gobierno que siente y piensa como la gente. Tienes ganas de Puebla.